Un paraíso de verdor, esquina Un río manso y un amor, esquina De cielo limpio y arenal, de patio antiguo y colonial De gente linda y servicial, esquina El río corriente y más allá se abre hacia vos en Paraná Como creyéndote de estar, esquina La cara sucia y la sandía Los candabares y el parco, todo es esquina Los pescadores y Santa Rita Que desde el cielo te bendice esquina Donde me estalla el corazón, esquina Donde mi infancia se quedó, esquina Para vivir, para soñar, para quedarse a descansar En el regazo de tu paz, esquina Soy la semilla de tu piel, donde mis padres una vez Porque no mi razón de ser, esquina La cara sucia y la sandía Los carnavales y el parco, todo es esquina Los pescadores y Santa Rita Que desde el cielo te bendice esquina La cara sucia y la sandía Los carnavales y el parco, todo es esquina Los pescadores y Santa Rita Que desde el cielo te bendice esquina Que desde el cielo te bendice esquina Hola amigos pescadores Hoy nos encontramos en esquina, provincia de Corrientes Estamos visitando acá Un lugar fantástico para la pesca deportiva Y acá nos encontramos con el dueño de Posada Los Seibos Ramón Así que bueno, gracias Ramón por la invitación Bienvenido al programa Bueno, Ramón no solamente tiene el servicio de cabañas O sea, para brindar alojamiento a los pescadores Sino también tiene el servicio de lanchas con guías Así que bueno, contanos rápidamente En qué consta tu servicio De las instalaciones que tenés Ya estuvimos filmando parte de las cabañas Y seguramente mientras vamos charlando un poquito con vos Van ahí apareciendo las imágenes de las mismas Las imágenes del comedor, del quincho, de las habitaciones Que también están fantásticos, muy buenos Así que bueno, bienvenido al programa Te digo de nuevo y contanos un poquito Todo lo que disponés Bueno, nosotros contamos acá con... En la posada contamos con seis cabañas Por ahora, otras ampliaciones que vamos a tener en breve eso Y con el servicio de pesca Pesca embarcado O sea, y brindamos el servicio completo Sería con alojamiento Con desayuno Almuerzo, cena La lancha con el guía Combustible, carnada O sea, todo incluido Todo incluido O sea, el pescador que viene acá realmente se despreocupa de todo Totalmente Llega acá, tiene su cabaña, su alojamiento El almuerzo, la cena, el desayuno Guía y salida de pesca Totalmente Y la atención es personalizada Porque prácticamente es una cosa familiar Y sea que como estamos hablando con vos acá Vamos a estar hablando con la gente cuando viene Porque aparte a mí me encanta todo esto Y bueno O sea que es como si fuera uno más a la familia lo que vienen Y hacemos todo lo posible para que O sea, esta es una atención Que tengan un buen pasar Y que lo disfruten Y bueno, después la pesca La pesca es como sabemos todos Exactamente El dorado come, por ahí no come Y es así Es una atención de pescador a pescador Exacto Así que bueno Amigos, estamos acá instalados Ya esta noche vamos a mostrar toda la parte del comedor Vamos a compartir seguramente una cena acá con Ramón Y el resto de los muchachos que me acompañaron para hacer la nota Que ya los vamos a presentar Y bueno, y mañana si Dios quiere Nos estará moviendo en el río A ver qué pasa con la pesca Sí Con más de esquina Vamos a recorrer distintos lugares Sí, sí Vamos a decir Repuntó un poco Porque lógico es un momento crítico Que tuvimos con el tema del De la bajante Que afectó bastante Pero bueno Levemente Estimo que se va a ir recuperando Y en este momento Tenemos un poquito de agua clara Que eso es importante también Para la pesca Así que Podemos estar por el Paraná Unos riachos Que tenemos con adición ahora El corriente Y bueno Ahí estamos con un 50% Del delta Vamos a decir Esquina se caracterizó siempre Por el delta que tenemos Que eso Con una altura un poquito más Y estaríamos recuperando totalmente Eso Perfecto No es ajena La gran bajante Que ha tenido el Paraná Estos últimos años Y bueno Afectó a toda la cuenca del Paraná Así que bueno Totalmente Totalmente Sí Listo amigos Seguimos en un rato Con el resto de la gente Vamos a presentar también A Hernán Fiorentini Quien va a ser acá Operador también De esta salida de pesca Va a organizar excursiones Acá a esquina Y bueno Y nos veremos mañana en el río Si Dios quiere Bueno amigos Aquí nos encontramos Esquina Corrientes Junto a Hernán Fiorentini Hernán bueno Va a auspiciar de operador Acá de De posadas Los Ceibos O sea Organizador de excursiones Para Bueno Traer pescadores Traer grupos de pescadores A que vengan A disfrutar De este hermoso lugar Así que bueno Hernán Ya estuvimos con vos En la zona Ya muchos te conocen Por tus años de trayectoria En la pesca de pez de rey Estuviste en las cuevas También haciendo Muchas excursiones de pesca Así que ahora Un nuevo desafío Esquina Corrientes Esquina Corrientes Nos espera Para esta temporada 22-23 Esperamos Que vengan Que disfruten Que pasen Lindos momentos La verdad Que el lugar es hermoso Bueno Filmaste un poco ¿Estamos filmando? Este Ramón Acá nos va a estar esperando Con los guías Y bueno Mañana Vamos a mostrarle Un poco Lo que es la pesca Acordemos que estamos En agosto Y bueno De excursiones Vamos a empezar A partir de octubre Donde ya también Cambia el clima Y va a cambiar También la pesca En sí Pero como sabes Siempre Diciendo la verdad Que es lo que nos Japta en esto ¿No? En esto Perfecto Este Incluso Esta nota Sirve a modo De relevamiento Para conocer el lugar Conocer las cabañas Conocer el río Conocer todo este hermoso Río corriente El río Paraná Bueno Que muchos pescadores Ya lo deben conocer Y otros Será la primera vez Y será una nueva Quizás su primera experiencia Acá en el río Y en la zona Así que bueno Mañana nos estaremos viendo En el río Como ya hablamos con Ramón A ver como Como nos va Mañana nos vemos En el agua Perfecto Bárbaro ¡Gracias! 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 Yo soy nacido en esquina Me bautizó Santa Rita Que puso en el río corriente Manantial de agua bendita Me inyectaron en las venas Las notas de un chamamé Y en noches de serenata Soy tu grillo guitarrero Que canta hasta amanecer Bueno Acá estamos con la La muchachada El grupo de pesca Posada Los Seibos Estamos en el comedor Realmente degustando Un fascinante asado Que nos hizo Ramón Así que bueno Buenas noches muchachos Buen provecho Gracias Y esperamos Que mañana tengamos Una jornada de pesca Espectacular ¿Ve? Dale Bueno Buen día Hernán Buen día Aníbal Bueno Acá presentamos a Aníbal El otro compañero Que nos va a acompañar Acá en esta nota En esta salida Acá en esquina corriente Y bueno Acá por desayunar En Posada Los Seibos Realmente Una tensión De primer De primer nivel Así que ya los guías Están preparando Las embarcaciones Y ya vamos a arrancar A iniciar La jornadita de pesca Bueno Acá estamos embarcando Con la muchachada Se están calentando motores De los guías Buen día Ramón ¿Cómo andamos? Buen día Eduardo Como buen correntino Con el mate en la mano Bueno Acá despidiendo A los muchachos Que tengan un buen día Que pesca mejor Así que Perfecto Bueno Ya tenemos todo listo Así que ya estamos arrancando Bueno 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 Acá vamos a presentar A quien va a ser nuestro guía Hoy Alberto Buen día ¿Cómo andamos? Buen día ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bárbaro Bueno Listo para iniciar Una jornadita Acá en esquina Sí, por supuesto Seguindo por el río corriente Un sueño para acariciar Formado con dicha y amor Volveré algún día Sabiéndote mía Jardín donde la flor de azar Regala frescura y color Porque en ti comencé Y aprendí a ser cantor Y es que estás aquí Muy cerca de mí Eres Karen Y sueño de hoy Y no dejaré De cantarte así Porque tu hijo soy Es que una tierra querida Una de viejos sabores Y le encantó Sin primores Recuerdos De mi niñez Ayer fuiste de mi vida El tesoro más preciado Hoy a un ser De tu lado Lloro al no Poder volver Un día de enero Para colondrir Alce mi vuelo Pensando en ti Bueno Alberto Acá vamos a arrancar La jornadita Contame un poquito Cómo vamos Que aparezco a empezar 0,8 de anzuelo Trozo de anguila Plomito de 20 Plomito de 20 Y vamos a pescar anclado Vamos a probar anclado Perfecto Vamos a probar un ratito anclado Arrancando la mañana A ver si tenemos suerte Con algún doradito Dale Perfecto Y acá estamos con Aníbal También con su equipo preparadito Bueno Aníbal va a hacer Un reel tipo huevito Una caña también tipo embarque Plomada de 20 Pasante Yo en mi caso El equipo similar Pero solamente Que voy a usar Un reel frontal Que hoy lo vamos a probar Hoy Acá Un shimanito Vamos a ver cómo funciona Morena ¡Vamos! ¡Vamos! Paso, pronto Un día de enero Cuando lo crida Al semifuelo Pensando en ti Que ahí Muy pronto Volver Eso es mío Al ¿Te sorprendió cuando estaba en historia? Te dije a Sevilla Me iba a acompañarlo O no va cuando viene eso No, no, no Salgo de este lado Salgo de este lado Si querés Como aquí Del lado que tengo No, no Donde él se va Yo no le va No, no Te costo que lo va Ahí va Que eso No No Que eso hiciste en febrero Mi niña sos colombina Es por eso que te quiero Bueno, acá llegamos Con un doradillo Aníbal Espectacular Un dorado chico Pero bueno Linda pelea Buenos saltos Dios Vamos a hacer una fotito Y al agua Bueno, estamos haciendo la revolución ¡Vamos! Dice que naciste en mayo Tal vez Tal vez lo hiciste en febrero No importa cuando naciste ¡Esa! ¡Vamos, Aníbal, vieja! Mi niña sos correntina Hoy Hoy te canto con amor Esquina de los lapachos Y de chivatos En flor Contemplando el río Vamos a costanera Miro la puesta del sol Una tarde ser cualquiera No importa cuando naciste Es a todo un primón Esquina de los lapachos Pide chivatos en flor Un paraíso de verdor Esquina Un río manso y un amor Esquina De cielo limpio y arenal De patio antiguo y colonial De gente linda y servicial Esquina Bueno, acá estamos con otro Bueno, acá estamos con Emanuel Está preparando acá Mirá La ollita Vamos a hacer un pescadito frito Así es Bueno, ya tenemos el fuego prendido Y acá estamos, bueno, con el muchachado Estamos haciendo acá una picadita ¿Todo tranquilo, Hernán? No, esto es vida Bueno, esto va a ser el servicio Que le vas a brindar a la gente Sí, le vas a brindar los guías Los guías Yo me voy a encargar de traer Lo que venga a la pesca Perfecto Y Emanuel, ¿cómo viene? Espectacular No tiene nombre Bueno, espectacular Para quedarse a descansar En el regazo de tu paz Esquina Soy la semilla de tu piel Donde mis padres una vez Borjaron mi razón de ser Esquina La cara sucia Y la sandía Los carnavales Y el pacu Todos esquina Los pescadores Y Santa Rita Que desde el cielo De donde dice esquina Que desde el cielo De donde dice esquina Palometón 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 Bueno Otra palometa Están atacando Todas nuestras carnaditas Están dando un saque mal Seguido Acordate de este amigo Un consejo te va a dar Búscate una corradera No te olvides la carnada Cascarudo o morena Con eso no va a fallear Paticio rubio dorado Seguro vas a sacar Pescador Soñador Paticio no vio dorado Bueno gente Estamos finalizando La primer jornada de pesca Acá en Esquina Corrientes Bueno Acá junto al guía Alberto Junto a Hernán Fiorentini Bueno Que va Va a estar trabajando Haciendo excursiones de pesca Acá A Esquina Bueno Una jornada que bueno Pudimos conectar En unas capturas de dorado Otros piques que hemos fracasado Lo hemos derrado Porque por ahí no estaba tomando bien No estaba tomando bien No estaba tomando bien No estaba tomando bien Palomita Vamos a comer unas cuantas Bueno Que también hemos Desgustado alguna En la fritanga Que son muy ricas realmente Así que bueno Alberto Primera jornada finalizada Finalizada Sí Así que bueno Te agradecemos este día que pasamos Realmente fantástico Los lugares que recorrimos Sí Un sueño Un sueño Pese a que vos decías Que el río está abajo Que si estuviera más alto Habría más lugares para recorrer Totalmente Sí Así que bueno Mañana tenemos otra revancha Así que esperemos tener La misma suerte Un poco mejor Y podemos traer en imagen Las bondades que tiene Este pesquero acá Correntino Nos vemos mañana Acordate de este amigo Un consejo te va a dar Buscate una corradera No te olvides la carnada Es carudo o morena Con eso no va a fallear Pa' ti sirvió dorado Seguro vas a sacar Pescador Soñador Pa' ti sirvió dorado Vamos con el primero De la mañana Eso va Si el sol está calentando Andate para el bañado Si quieres sacar Pacú De paciente Y muy cañado En carnales Con un coco In silencio Solo esperar Que ese pacu Si tu arisco No se te puede escapar Pescador Soñador Ahí ya voy Ahí ya voy Que ese pacu Si tu arisco No se te puede escapar Que ese pacu No se te puede escapar Espectacular Espectacular muchacho Vená, vená Venga la caña Muy bien Eduardo Acá Con un paletita quebrada Con un paleta quebrada Una mojarra No, esta es una banana Paleta quebrada Si Yo haciendo spinning Estábamos haciendo obay Bueno spinning porque Estamos trabajando con un reel Frontal Ya está bien Bueno Un hermoso gradillo Un hermoso gradillo Un hermoso gradillo a la mañana Eh Tomó nuestro señuelito Que hoy lo vamos a mostrar también Un paleta quebrada Haciendo hoy acá Contra la barranca Así que espectacular Bueno Vamos a una fotito Y al agua Bueno Vamos al agua Vamos a esquina Vamos a esquina Mierda que bellaco Esa Yo soy nacido en esquina Me bautizó Santallita Que puso en el río corriente Manantial De agua bendita Me ingresaron en la serena Las notas de un chamamé Y el noches de serenata Soy tu grillo guitarrero Bueno Vamos con el segundo de la mañana Seguimos haciendo acá Pa y spinning Este es como un señor Los payos Bueno Se devolvió solo Se devolvió solo Ese Ahí estamos mostrando El señorito que usamos Dale Vamos a seguir Está va ¿Está? Si está Siempre la caña para afuera No Te soltó la colpa Soltó Dos lances Tiro al toque Bueno Bueno Estamos con Aníbal Otra captura Haciendo Bye Espectacular Un nido doradillo con Feñuelo Muy divertido Muy divertido Muy divertido Ahora vamos a hacer la fotito Y al agua Esperame Estamos haciendo la devolución Estaba hermoso Estaba hermoso Mirá Qué transparente el agua Muy bien Y Aníbal Espectacular Hermosa Estamos viendo un yacaré Tomando sol Ahí abajo De un árbol Sobre la costa Está dormiendo una siesta Dormiendo una siestita Bueno Bueno Estamos Acá estamos Con Alberto El guía Que metió otro lindo doradillo Con ceñuelo Espectacular Haciendo Bye Le cambiamos el color Viste Muy bien Muy bien Alberto A la goza Una fotito Y al agua Bueno Aquí hicimos un alto Al mediodía Realmente un día Fantástico Acá en esquina Corrientes Mucho calor Hoy dan 29 grados Que ya lo debe estar haciendo Acá encontramos Un lugar Una sombrita Miren Qué lugar Miren Qué lugar Para pasar El mediodía Compartir Una picadita Con los amigos Y acá estamos Con bueno Macanaki ¿Cómo te dicen? Macanaki Macanaki Va a ser unos Pescaditos fritos Así que bueno Mostrarnos Un paticito Tenemos ahí Cómo lo va a preparar Un rodajita Acá Lo está Haciendo Unas rodajas Pero las va a dejar Unidas Por la parte de abajo Para que Exactamente Bueno Acá estamos Sobre la costa Espectacular Un lugar fantástico Acá vamos a presentar El resto de los muchachos Que estamos compartiendo La salida Beto De las medias Hernán Bueno Caló La es Hernán ¿No? Hernán va a ser El operador El que organiza La excursión Acá A esquina A posada Los Eibos Aníbal ¿Cómo andamos? Anduvimos bien Aníbal Hoy sacaste unos lindos Dareditos Bueno Fantástico Che Bueno acá también Mi guía Che Mostrá mi guía Y acá estamos Esperá que estamos Viendo acá El cocinero A ver cómo lo lleva Al pastillito Que lo está trozando De 10 De 10 Y acá tenemos Alberto Que está fileteando Una palometa También vamos a hacer Una palometita frita Bueno Perfecto Bueno Miren cómo queda El pastillito Enterito Va a la olla Con aceite caliente Y ya lo vamos a llevar Nomás Y lo vamos a mostrar Como lo pone Bueno Bueno gente A ver Hernán ¿Cómo anduvimos hoy? ¿Cómo anduvimos la pesca hoy? Conta un poco Todo muy bien Hoy algo increíble Porque hoy se dio con ceñuelo La verdad que bueno Ustedes Tanto nosotros Todo al golpe O con trolling Que ayer viste Que fue todo con carnada Y el garete Pero ayer estuvo bastante duro Estuvo duro Pero bueno La única forma Era con carnada Y gareteando Y hoy vos fijate Que contra las barrancas Se hizo Se hizo al golpe Y después bueno Se sacó algo también A trolling Así que está muy Muy variante También el pique ¿No? Pero bueno Hoy estuvo entretenida Por lo menos tuvimos mucho pique Perdimos los cuantos piques Trolleando Los cuantos piques También al golpe Porque bueno El dorado tomaba Por ahí largaba Pero bueno Estuvo entretenida Entretenida Igualmente sabemos Que estamos en esta época Que lo que vinimos a hacer Un pantallazo De todo Donde son Las cabañas Y del lugar Pero bueno Tratar de armar La excursión Ahora para Fin de octubre Perfecto Que ahí van a mejorar Las temperaturas Y seguramente El pique también Se va a firmar Un poco mejor Bárbaro No importa cuándo naciste Y sos todo Un primo El vino De los trapachos Y de chivatos En flor Cuando Dicen que naciste En mayo Tal vez Tal vez Lo hiciste En febrero No importa Cuando naciste Lo importante Es que te quiero Mi niña Sos correntina Hoy Hoy te canto Con amor Esquina De los lapachos Y de chivatos En flor Guarda 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 el golpe Guarda Ahí está Ahí lo ves Se ve terrible Sacaré Terrible Sacaré Moscas No se mueve Mide 2 metros Mide 2 metros y medio O 3 Pasa Bueno amigos Final de nuestra Segunda jornada Acá en Esquina Corriente Bueno realmente Pasamos un día Fantástico Un día de muy lindos Listas temperaturas Tuvimos casi 29 grados Podemos hacer una pesca Bastante Bastante aceptable Sí, sí Hoy se dio Mucho más Todo con bay Todo con señuelo Como nos gusta Como nos gusta No tocamos una carnada Hoy Todo con artificiales Hoy es todo artificial Así que bueno Doradillo lindo Divertido Está entretenido Y bueno A medida que pasan los días Que mejoren las temperaturas Sobre todo del agua El agua Sí, sí Más que nada Tienen que mejorar Tienen que mejorar totalmente El pique Va a mejorar más Sí, sí Nuestro agradecimiento A Posada Los Eibos Bueno que nos recibió Nos unidó No solamente el alojamiento Sino también la lancha Con los guías Para poder Realizar esta nota Y poder mostrar Imágenes A todos los televidentes Bueno Las bondades que tiene Acá Este pesquero Esquina Corrientes Y también poder mostrar Las comodidades Que tienen las cabañas Acá Posada Los Eibos Así que gracias a vos Alberto Para acompañarnos Dos días Estuvimos juntos Compartiendo no solamente La pesca Sino bueno Sí, sí Por supuesto Anécdota charla Una fritanga en la isla Un poco de todo Sí, sí Por supuesto No, gracias a ustedes Y bueno Ojalá que sea pronto Cuando puedan volver Así hacemos otras pescas Perfecto Están todos invitados Esquina Corrientes Posada Los Eibos Todos esquina Los pescadores Y Santa Rita Que desde el cielo Trenó